¡Es que dice la bandera! ¡Fitness amantes de los suplementos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Un nuevo suplemento aquí con el Dios mamadísimo de los suplementos! ¡Jóvenes! Tenemos un nuevo suplemento el día de hoy Bastante interesante como todos los suplementos que vemos aquí Así que producción ¡Corde! ¡Este pinche pedo! ¡Bienvenidos! ¡Vámonos recio con este suplemento que tenemos el día de hoy! ¡Oh! ¡Gran y mamadísimo Fernie Supplements! ¡Oh! ¡Qué verga! ¡Se me ha dejado un gallo! ¡Disculpen el gallo! ¡Disculpen! ¡Oh! ¡Gran y mamadísimo Fernie Supplements! ¿Cuál es el suplemento que nos traes el día de hoy? Pues como en todos los suplementos les vuelvo a repetir que ya está en el título Entonces pues no le hagamos tanto de pedo Y vámonos con estos poderosísimos aminoquem de Evogen Unos aminoácidos esenciales bastante interesantes en mi opinión Son unos aminoácidos con precursor de óxido nítrico Aparentemente eso es lo que nos dicen Entonces vamos a checar la tabla nutrimental La tabla nutrimental ¿Qué tal saben? Estos son de sandía De hecho esta muestra está patrocinada por cierto por Alondra Un saludo a toda la banda A toda la bandera de Subliments Planet Sobre todo especialmente Alondra Te quiero, te amo Alondra ¡Te amo! Un beso, un beso, un gran beso Y un saludo a toda la bandera de por allá Muchas gracias por el, por el Por el, la sorpresa que me dieron hace unos días Quien no sepa de qué estoy hablando ya me estuvieran siguiendo en Instagram O en Facebook como Fernie Supplements Este, una sorpresa bastante sorprendente Sorpresiva Este, casi estuve a punto de que me dieron un derrame cerebral Del, del impacto De hecho tuve una, un, 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 un pre-infarto Ah, pero todo bien Todo bien, muchas gracias La verdad es algo Fue algo muy chingona Fue algo muy, muy acá Muy cabrón No sé qué decir Dicho esto del patrocinio de Alondra Alondra nuevamente gracias por tus patrocinios Este, de hecho me estoy tomando un decurs También patrocinado por Alondra Ah, sabor manzana verde No sé por qué me da risa Este, ok Vámonos con la tabla nutrimental Se las voy a poner aquí La tabla nutrimental Y, y la voy a leer en el celular Porque aquí están muy chicas las letras Voy por el otro celular Ok, ahora sí estamos listos Vámonos con la tabla nutrimental Como les dije aquí se las voy a poner en este momento Y el servicio es un servicio grande De 15.79 gramos el scoop Y contiene el bote de estos aminoácidos Contiene 30 servicios Que me parece Pues en eso andan los aminoácidos Pero Para el precio Que en un rato los vamos a checar Se quedan un poco cortos Me hubiera gustado Con 40 servicios como el EVP3D Hubiera estado más o menos Bien Bueno, mejor pues Y de ahí nos vamos con Vitamina C Con 100 miligramos El calcio 52 miligramos El phosphorus 90 miligramos Magnesio 40 miligramos Sodio 100 miligramos Para el bombeo Que el sodio este viene de La sal rosada del Himalaya Que se usa mucho Precisamente como pre-entreno Para el bombeo Potasio 90 miligramos Eso del sodio En 100 miligramos Lo veo muy bien Ok De ahí nos vamos A los EAS Y BCAS Matrix Que Como les decía Estos son unos aminoácidos Esenciales Tiene todo el espectro De los 9 Aminoácidos Esenciales Y obviamente Como primero Está leucina Isoleucina Y valina Con 3 3 gramos De leucina 1.5 De isoleucina Y 1.5 También De De leucina Digo De valina Perdón Leucina Isoleucina Y valina Ahí están los Los de cadena ramificada Y contiene Y contiene los demás De ahí nos vamos Con 1000 miligramos 800 miligramos Lisina 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 con 800 miligramos Y así nos vamos Con los demás A 500 100 75 Y 25 Aquí se los voy a dejar Que ya son el resto De los aminoácidos Esenciales Incluyendo el Triptofano Triptofano Con 75 miligramos De ahí nos vamos A la Hidratation Volume Matrix Que es la mezcla De hidratación O sea aparte Tiene 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 agentes Hidratantes También me parece Muy bien Para durante El entrenamiento Con Betaina 1500 miligramos Y Coconut Water Powder Con 500 Miligramos Y de ahí Nos vamos A esto Que es Pues si es Algo novedoso En aminoácidos O sea No No todos No es tan normal Pues que venga Un precursor De óxido nítrico En unos aminoácidos Son en dosis Bajas Pero aparentemente Potente Una mezcla De 7 De hecho Por eso le pusieron S7 Aquí viene S7 Aquí Y se refiere Justamente A esta mezcla De 7 Ingredientes De origen Vegetal Bueno pues Aquí se los puse Son 7 Ingredientes De origen Vegetal Con 50 Miligramos Que Supuestamente Supuestamente Está Está Comprobado Científicamente Que aumentan Un 230% La producción De óxido Nítrico En tu cuerpo Y por ende La vasodilatación Y por ende Mayor flujo Sanguíneo Lo que provoca Que los aminoácidos Que estás Consumiendo En el entrenamiento Corran Por las venas Como si Nada Y vayan Directo A los músculos O sea Más pronto A los músculos Que estés trabajando Y obviamente Mayor oxigenación Mayores nutrientes Al músculo Y por ende Mayor crecimiento Muscular Que de hecho Aquí dice Es uno de los De las cosas Que nos ponen aquí Mayor flujo Sanguíneo Crecimiento muscular E hidratación Ok Entonces Esta es la Mezcla S7 De estos Aminochem Que es Green Coffee Bean Extract Green Tea Extract Tumatic Extract Blueberry Broccoli Y Kale O Kale O no sé Cómo se pronuncie Ahí está Esta mezcla Entonces Pues vamos a checar Vamos a probarlos Vámonos al gym Y vamos a ver Qué pedo Me está pegando el de curso Y eso que es de los ligeros Es un servicio y medio Este Pero como tengo como Tres días sin ir al gimnasio Y sin tomar Obviamente Pre-entrenamientos Dejen los tres días Si son de los que Tomen pre-entrenamiento diario Y cualquier pre-entrenamiento Les va a pegar bien Entonces Como les decía Este es el Ya estoy temblando Mira Este es el de sandía Sabor sandía Entonces La función De estos aminoácidos Son Hidratarte Durante el entrenamiento Obviamente Pues Los aminoácidos Y Y la producción De óxido Nítrico Aumentar la producción En un 230% Que es bastante Eso es lo que nos promete Casi siempre ponen Que sea como De 12 a 20 onzas De agua Yo hago el cálculo Yo no 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 soy muy exacto Lo dejé hasta aquí Porque ahorita Le voy a poner Un chorro de hielos Para que No se me caliente De aquí En que llevo El gimnasio Pero Yo lo hubiera llenado Pues Yo lo hubiera llenado Y el chiste Es tomarlo frío Ok No hace espuma Hace un dedo de espuma No es nada Deja abajo Bastante Pues no bastante Pero deja algo abajo Ya se disolvió Un poquito más Pero sigue habiendo Un poquito Ok Vamos a ver El sabor es importante En los aminoácidos Tiene que ser un sabor Que se disfrute Que va a estar tomando Durante el entrenamiento Así que Vamos a ver Que pedo con el sabor No sé si fue mucha agua Lo que le eché Pero Le falta dulzor Al sabor Si sabe a sandía El primer El primer golpe Que me da Es como el sabor De una paleta De sandía De esas Que son sandía Con chile Entonces Pero obviamente Ya sin el chile Nomás el sabor De la paleta Pues Es el primer golpe Pero de ahí Como que se hace Como desabrido Le falta Le falta dulzor No creo que sea Por exceso de agua O sea Un servicio De 15 gramos En esto de agua Debería de saber mejor Pero no está malo Pues No está malo Obviamente Si sabe a sandía Da el El gatazo De las paletas De sandía Pero En mi opinión Le falta sabor Dulzor Pues Que sepa más rico Pero bueno Entonces Vamos a ver Cómo funcionan En el gimnasio Si hay vasodilatación Por lo demás No lo podemos saber De momento Más que la vasodilatación Entonces Vámonos al gym A darle a la espalda Y al bíceps Así que Ahorita nos vemos Voy a ver si pongo Unos pedazos Ahí De la rutina de hoy Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se me había cansado el brazo y este es el hombro que tengo puteado. Entonces, en resumidas cuentas, como aminoácidos, pues están en la línea, están bien. O sea, en la cantidad de aminoácidos, como para una persona que pese 70, 80 kilos, con un servicio tienen. Pero por lo demás, por los supuestos extras, que en este caso es el precursor de óxido nítrico, yo la verdad no lo sentí muy chingón. La mezcla de hidratación, pues está más o menos. Pero entonces, como aminoácidos esenciales, están en la raya, pero les digo, por el precio, se queda corto en servicios, en sabor, por lo menos el de sandía no me encantó. No fue un asco, pero no me encantó. Y también en la mezcla esta S7 precursora de óxido nítrico, que nos están diciendo que va a aumentar un 230% la producción de óxido nítrico. La verdad, no me pareció. Entonces, como simples aminoácidos esenciales, por el hecho de tener los 9, el espectro completo, pues ya están más o menos. Pero por el resto, pues no tanto. Ahí la dejo. Ahí está la opción. Si a ti te gustan mucho los suplementos de Evogen, pues ahí está esta opción. Si no, hay mejores opciones de igual calidad o mejor calidad y de menor precio. Entonces, ahí está este pedo. Sobre la dinámica que voy a hacer para regalar un suplemento, va a ser una proteína, va a ser una proteína buena de 5 libras o estoy pensando en que sea una Isofit de 2.2 libras. Va a ser una Elite Weight de 5 libras o una Isofit de 2.2 libras. Va a estar entre esas dos. Cualquiera de las dos son buenísimas y regalada. Entonces, la dinámica va a ser el 30 de este momento, desde hoy. Ay, ay, ay. Desde hoy. No sé cuándo lo vaya a subir. Si hoy 19 de agosto o mañana 20. Pero desde este momento que estás viendo este video hasta el 30 de agosto, tienen para suscribir gente al canal. O sea, que le digan a sus amigos del gimnasio, a tu tía, hasta tu abuelita. Dile que se suscriba y que te dé la captura. Y el 30 de agosto me la van a mandar por Instagram. Por DM en Instagram y el que tenga mayores, o sea, el que se suscribió, el que se le suscribieron mayores. O sea, ¿me entienden? Va a ganar. Y me va a mandar las capturas, obviamente, las pruebas de todas las personas que se suscribieron al canal. Entonces, va a ser de aquí al 30 de agosto. Tienen de aquí al 30 de agosto. El 30 de agosto me los mandan por mensajes. Y no sé si el mismo 30 o al día siguiente se va a dar el ganador. Y se le va a mandar. Esto es para personas de México, ¿eh? Solamente personas por esta vez. Va a ser para puras personas que vivan en México. En cualquier parte de México y puedes participar. Entonces, el mismo 30 doy al ganador o al día siguiente. Y le mando su proteína para que se ponga mamadísimo. Como Fern y Suplemes. Mira nada más. Mira nada más. Entonces, ahí está. Participen. Y si nadie participa, no vuelvo a hacer nada. Jóvenes, seguimos en contacto en el siguiente video por cuestiones de logística. El siguiente, al parecer, va a ser de la proteína Isofit de Nutrex. Excelente laboratorio. Excelente marca. Porque la IsoTop que tenía para el video se vendió. Entonces, esa es la logística. Vale, oberca. Entonces, seguimos en el siguiente video. ¡Ánimo! ¡Gracias!